La farándula, el arte y el entretenimiento, entérate un poquito más, con la periodista Madeline Peña, en Distrito Informativo. Ocho y veintisiete de la mañana de viernes primero de abril, señores, qué bueno que sigan con nosotros en Distrito Informativo, bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando en este momento, camino al trabajo, camino a sus labores. Señores, vamos a hablar de farándula, y para eso, todos los viernes, la gente espera con ansias, a Madeline Peña, cronista de espectáculo, y productora también de Distrito Informativo, y otros tres programas más, porque el multiempleo, el pluriempleo, predomina aquí en República Dominicana, ¿cómo estás, Madeline? En Distrito Informativo, muy buenas chicas, chicas, ¿cómo están? Bueno, aquí vimos el pluriempleo, eso es válido, y siempre y cuando se ha remunerado. Claro, es importante. Por supuesto que sí. Bueno, chicas, en el ámbito de la farándula, hay mucho que contar, y de inmediato vamos a pasar, porque el próximo 7 de mayo se presentará en República Dominicana, en el Estadio Olímpico, nada más y nada menos que Alejandro Sanz, y este concierto tendrá las novedades, al igual que el concierto de Coldplay, que habrá dos espacios para personas con condiciones auditivas, y esto es una innovación que según su productor Simon Díaz, se irá implementando en diferentes conciertos, y esto está muy, pero muy bueno, de que la inclusión ya esté llegando a los conciertos en la República Dominicana, al igual que el tema del reciclaje, no habrán botellas, no se permitirán botellas plásticas, y todas esas especificaciones que hubo en el concierto de Coldplay, las mismas tendrán el concierto de Alejandro Sanz. ¡Ay, qué bien! ¡Excelente! Madeline, el fin de semana, el domingo, pues vimos la galleta de los ojos. ¡Ay, sí! Eso ha sido toda la tendencia de la semana completa, incluso en la noche de ayer salió un video que yo todavía tengo mis suspicacias referente al tema de esa bofetada o esa galleta guarina que le dio Will Smith a Chris Rock en premios Oscar dos mil veintidós, porque habiendo tantas cámaras en el escenario de los Oscars y solamente tú me das la que está de frente y no me da diferentes ángulos, incluso la que sale anoche, es porque un televisa, un, uno de los que estaban presentes en el premio hizo un TikTok con él y en el rostro de la... ¡Exacto! En el cual se ve a la esposa de Will Smith, Yada, viendo cómo reírse luego de que le da la bofetada. Entonces, han salido muchísimas informaciones de que la academia le da 15 días para que emita un comunicado, Chris Rock que dice que todavía está analizando, pensando, a ver qué fue lo que pasó, como que todavía no ha entrado en sí, de que, ok, eso sucedió. Entonces, son muchas de las informaciones que se tejen en ese ámbito, lo que sí hemos visto es que ya hay tatuajes, Tichel, le han sacado dinero a... ¡Muñequita! Lo que pasa es que yo creo que es como la nueva ola que vivimos ahora mismo, que la gente le saca partido a todo, pero... Yo voy a sacar un polo, Tichel, que va a decir, ando modo Will Smith hoy, aleja. Sí, ya hay tazas también, muchísimos, muchísimos artículos que han salido referente a esto, pero en ese punto que tú dices, Ogla, lo tengo aquí dentro de mis apuntes, en el análisis que hice desde que vi el momento de la bofetada, y es que hemos visto que hay más o menos tres, cuatro años que los premios Oscar vienen en decadencia con el rating. Entonces, pienso yo que ellos quieren montarse en esta ola y han visto ustedes que ha sido de todo lo que se ha hablado a nivel nacional e internacional. Y subió el rating. Y subió en ese momento fue que aumentó más el rating de premios Oscar. Nadie habla de qué fue la película ganadora, de quién le dieron el Oscar. Solamente se habla de la bofetada Chris Rock. Entonces, según los datos que pude ver en el 2021, solamente nueve punto ochenta y cinco millones de personas vieron el premio, en tanto que este año dos mil veintidós, el rating aumentó un cincuenta por ciento, aunque no alcanzó la meta, quince mil trescientas, quince punto treinta y seis millones de personas vieron los premios Oscar. Entonces, después de la galleta. Este fue el pico y digo yo que quieren montarse en la ola de que hay que hablar sea como sea, hay que buscar el rating sea como sea. Bueno, pero déjame decirte, yo me alegro que nada más que no estén, no estaba toda esa gente viendo la bofetada en el momento, porque la reacción colectiva fue hacer. El mundo se va a quedar sin aire. Sí, de asombro. Si toda esa gente, si toda esa gente. Incluso me da también más a entender, le da la bofetada y luego de la bofetada le dan el premio a Will Smith. Luego del premio del Will Smith, el mensaje que él envía hablando sobre los maltrato que ha recibido, de que tiene que reírsele a las personas, aún le ofendan, etcétera. Eso envía un mensaje. Eso te está dando a ti ya un condicionamiento también de que todo probablemente no fue improvisado, sino que todo fue como programado, de que hubo un entramado, ¿me entiendes? Si ya él había ganado, si él ya había ganado, si él ya había ganado el premio. Bueno, no se lo podían retirar. No podían decir otra persona, pero también vi comunicaciones, que quizá tú me puedas confirmar, de que la seguridad le dijo, invitó a Will Smith a salir. A salir, sí. Y él dijo que no. Eso lo informó el productor de los Oscars, que inmediatamente la policía le dijo que saliera de la sala, pero él se negó, él se resistió. Y dijo que no, que no iba a pasar nada. Es como algo que te da mucho que pensar, porque que si a ti te van a dar una bofetada, tú no te vas a quedar como esperando el golpe. Tú vas a tener una reacción, ¿me entiendes? Yo estuviera corriendo todavía. Mi amor, pero dime tú, y más como son esas personas, tú me entiendes, que tienen un estallido, aunque de la parte de Cris hubo un autocontrol espectacular. Sí, o sea, puede ser el shock del momento, pero no sé, hay muchas cosas ahí, hay muchas cosas. Bueno, pero pasando nuevamente al plano nacional, y es que en el estado de salud del veterano salsero Raulín Rosendo va mejorando satisfactoriamente. Luego del proceso del que fue intervenido de emergencia, luego de hacerle dos cateterismos en el corazón, uno de sus medicamentos el viernes pasado le hizo una mala reacción y los medios nacionales explotaron dando la fake news de que el salsero había fallecido. Cosas que yo no me explico, porque de inmediatamente es una de las cosas que también yo critico, de cómo usted, conociendo a los productores y manejadores de ciertos artistas, ustedes inmediatamente no investigan. Vamos con la llamada. Vamos con una llamada adelante. Buenas. Sí, se cerró. Sí. ¿Cómo es que usted, siendo un periodista de espectáculo, un periodista de cualquier ámbito, usted no investiga primero? Porque ya el mismo Raulín Rosendo había enviado un video de cuando salió de intensivo, de observación, de que ya iba evolucionando mejor, incluso dio la fecha, el nombre, son estos tipos de cosas que hacen las personas para usted darse cuenta. De que están en sus cinco sentidos, de que está consciente de lo que está sucediendo. Y por un medicamento que le hizo una reacción, un cateterismo que le iban a hacer en dos meses, tuvieron que hacérselo de inmediato de emergencia. Pero ya gracias a Dios, su salud va evolucionando. Ahora sí tenemos buena la llamada. Buenas. ¿Qué hay, Distrito Informativo? Madely Arisha. El chipero. El chipero, su hermano. Cuénteme, chipero. Bueno, siguiendo con las informaciones, déjeme decirle que Iván Ruiz, ya como se va a convertir en el director de Xer TV Canal 4, vamos a pedirle a Iván Ruiz que en esta vez ya pensione a Manuel y Hermes. Ay, Dios. Ay, no, no sea así. Gracias, chipero. Sí, chipero. A propósito, ¿cuál es Manuel y cuál es Hermes? No, mentira. Chipero, no sea así, pero todavía esa es una información que no se ha concretizado, aunque se dice ciertamente de que el puesto a inicio del gobierno de Luis Abinader le fue ofrecido a Iván Ruiz. Entonces, recientemente su programa Énfasis cumplió siete años y lo celebró por todo lo alto, por todo lo alto, en una noche que invitó a la prensa y a varios medios de comunicaciones ahí que se dieron cita y fue algo chévere, fue algo chulo. Pero hay que ver, chipero, porque aunque la bola la pongan a correr, hay que ver lo que pasa, porque en su momento no lo aceptó. Ok. Bueno, vamos a ver. El próximo lunes 4 de abril se darán a conocer los detalles de la segunda temporada de The Voice Dominicana. Vamos a ver si sería, vamos a ver cuáles serán estas novedades que si se mantienen los mismos cuatro coach y ya hemos visto que el ganador de reality, Joan, estrenó su más reciente video de su primera canción titulada Nunca te vi, una bachata que fue realizada en Colombia y también allá mismo fue producida. O sea que este reality se ha visto que ha dado los frutos, que ha prometido lo que ha cumplido, no como algunos que se han realizado por ahí, que todavía sus participantes están a la espera. Bueno, señor, yo no veo otra caja todavía. Ay, perdón. Adelante, adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, José Jiménez. Sí, José. Una pregunta para la señorita Madeline Peña, la más informada. Digo usted. Sí, buenas. Sí, lo escuchamos. Ya quitaron los premios soberanos, eso no vaya. No, todavía, espérate, José Jiménez, que eso se está cocinando y vienen cosas muy buenas. Pero nadie habla de eso. El de acrobante todavía funciona. Por supuesto que sí, estamos en la temporada evaluativa. Baja la rabia. Bueno, ya se fue, José. Estamos en la temporada de evaluaciones todavía de lo que es premio soberano 2022 y sí, vienen muy buenas cosas para lo que es el premio en este año. Sí, hay muchas personas que se han preguntado de que los premios se realizaban en marzo, se realizaban a inicios de abril, pero recuerden que estábamos todavía en un proceso de pandemia y algunas cosas han cambiado y el premio se ha reestructurado. Entonces, por estas cosas es que no se han dado todavía los detalles concretos de cuándo y cómo van a ser premios soberanos. Pero sí se sabe cuándo van a ser, sí se sabe dónde van a ser, lo único que no se le ha dado mayor información es a la prensa. Pero de que vienen, vienen. Así que no esperen de que el pataleo viene y de que hay cosas de que hablar, de que todo el mundo está esperando premios soberanos para dar tijeras. No se muevan de ahí, de que ellos vienen. Y no puedo dejar de hablar de la pareja del momento, la J-Lo Dominicana y el Ben Affleck Boricua, que son Jailín y Anuel. No puede ser. No puede ser. A mí me solicitaron que dieran noticias guau guau. Adelante. Y aquí ustedes la tienen. Bueno, y es que anoche se estrenó la canción de Jailín y Anuel, que todo el mundo la esperaba y que supuestamente ya se había filtrado porque iba a salir el 14 de febrero. Y ya tiene más de un millón de visualizaciones en su canal de YouTube. Pero una cosa que yo me pregunto y es que también. ¿Ella baila o canta? Ella dice que canta, pero pregúntame que ella canta, mi amor, porque es tu marido a mí. Bueno, mira, déjame decirte que así le decían a Madonna y se pegó. O sea, que vamos a ver qué pasa con ella. Bueno, vamos a ver, porque yo opino que Jailín debería también de colocar esta canción en su canal de YouTube para que también ella monetice, porque no se lo deje todo a Anuel, porque uno nunca sabe qué pasa ahí. Pero eso no está como muy, entre como Anuel grabó también con la expareja, Karol G y todo. Sí, claro, y se fueron de gira y todo, ellos se fueron de gira, hicieron una serie de conciertos. Incluso ahí fue más cuando Karol G explotó su carrera, que despegó y ahora es la gran bichota. Pero vamos a ver, porque ya hay una compañía internacional que ya contrató a Jailín y vamos a ver si sucede lo mismo. Es bien. ¿Escuchaste la canción? Yo quería escucharla, pero no le pude dar los segundos que ameritaba. Disculpen por el silencio, pero no le pude dar los segundos que ameritaba, porque no tenía el grado de... Es muy fuerte, es muy fuerte de lenguaje. No sé ni cómo explicarlo. Bueno, sí, tiene un contenido muy explícito. La canción, como ya ustedes saben, lo que es el ambiente, no se lo voy a explicar tampoco a nuestra audiencia, pero por ahí vamos, por ahí vamos. La canción, hay que verla, el video se ve más o menos. Me buscas anoche, me buscas anoche, así se llama la canción. Mire, y volviendo al plano internacional, no todo es color de rosa. La vida de David Beckham y su esposa Victoria, y fue que unos ladrones se le llevaron un sinnúmero de artefactos. Y esto ocurrió en la mansión de la pareja británica el primero de marzo. Incluso se dieron cuenta cuando su hijo llegó de madrugada con unos amigos de que habían penetrado al segundo nivel de la casa y le habían llevado un sinnúmero de artículos valorados en más de un millón de dólares. Ya ustedes saben. Ellos tienen seguridad, cámaras de seguridad y cosas de eso. Parece que ellos estaban como dormidos, sí, porque para usted no darse cuentos, usted tiene que estar bien extasiado. Pero en la seguridad, donde estaba la seguridad también, que me imagino que tiene que rodear su espectacular mansión. Y esto es la información que ha salido en los medios, de que ellos se percataron de la situación. Ya cuando uno de sus hijos, el menor de 17 años, regresó de una fiesta ya pasada la madrugada y vieron una de las ventanas que no tenían el cristal y ahí fueron a revisar, sí, las cámaras de seguridad y vieron que un hombre penetró al segundo nivel llevándose un sinnúmero de artefactos que todavía ellos están pasando de inventario. Van por más de un millón de dólares. Hay que ver qué acontece y qué sucede en esa parte. Bueno, y también en el mundo urbano, pero ya en Puerto Rico, Joel y Randall pueden ir a las mujeres a asistir con tacones a sus conciertos. Sí, porque yo no entiendo, ¿por qué las mujeres van con tacones a los conciertos? Ellos lo prohibieron. Sí, ellos lo prohibieron, en que se acuerden. Le advirtieron a todas las féminas de que no vayan en tacones o zapatos altos a las cinco funciones que esto van a realizar en el Coliseo de Puerto Rico. No es para una boda que ustedes van. Así le notificó este dúo Joel y Randall que estarán celebrando sus 20 años de trayectoria en la música urbana. Y para cerrar aquí, porque tenemos más información. Pero no es con tus pies, nene, que yo voy a estar bailando. Bendito amor, pero yo lo que quiero es que tú me disfrutes del baile y no que te me caiga. Tú me entiendes. Y que a las noches tú tengas así los pies. Es una consecuencia, es una consecuencia. Sí, es una consecuencia, señores. Y Big Papi Barrel es el whisky que se creó usando los bates de David Ortiz. Este whisky es una marca que debuta en una serie de edición limitada que dará un solo barril que va a celebrar a tres leyendas vivientes del béisbol. Ya ustedes saben, se crearon este whisky que fue añejado con los bates utilizados por David Ortiz. El precio no lo dice, yo quiero saber cuánto cuesta. Pero dice que la edición tiene que ser muy limitada. Muy limitada. Muy limitada. O sea que bueno, tiene que ser un dinero que se va a ir ahí. Bueno, dicen que estos bates fueron añejados seis años en roble americano. Y se termina en barricas que contienen los bates de madera, como ya le informé, de Arce D034 tostado que fueron utilizados por el Big Papi David Ortiz. La botella es de 96.50 gramos y la prueba perfecta para disfrutar un día inaugurado. ¿Llegará esto a la República Dominicana? Yo no creo que llegue, yo creo que se va a acabar. Se va a acabar de una vez. Una barrica, ¿no? Sí, una solita. Una barrica. Ah, mira aquí, sí, dice el precio. Usted puede comprarlo por 50 dólares. No. Cada botella. Mentira. Ay, sí. Ah, no, pero está bastante asequible. Sí, está baratísimo, 50 dólares. Entonces no es tan limitada como pensabas. Aunque dice que hay otra que está firmada por David Ortiz y esta cuesta 340 dólares. Bueno, pues, lo veo bien, lo veo bien. Bueno, sí. Vamos a ver que compren su... Su botellita de whisky. Su whisky. Y que apoyemos la marca. Yo creo que va a ser más de una barrica, entonces, si están vendiendo... Vamos a ver si se... Y que no fue añejado por tanto tiempo también. Sí, bueno, vamos a ver si sobrepasan los límites de venta y se ven en la necesidad de que tengan que hacer más. Y los que estaban para los otros dos, las otras dos leyendas, que también van a ser conmemoradas con un whisky, se la ceden a David Ortiz. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, Madeline, entonces, estas son las noticias del mundo de la farándula y el espectáculo hasta este momento. Y gracias, gracias por tu buen trabajo, excelente y fino trabajo, como siempre. Y también gracias por traernos a los que nos gusta, la música urbana, a nosotros. Que nos encanta la música urbana. Alguito de noticias de esta música. Vamos a continuar, señores, con Distrito Informativo.